Hola amigos, bienvenidos de nuevo al curso de Angular. Soy Alberto Picazo y vamos a ver la segunda parte del vídeo de cómo subir un archivo tanto con Angular y mandarlo a nuestra API de Netcore. Lo dejamos aquí simplemente añadiendo el componente, creando nuestro componente y vamos a ver cómo podemos llamar a nuestro backend. Para ello tengo aquí nuestra API, la que hemos estado haciendo pruebas en el curso y vamos a crear nuestro método para poder recibir el post de la imagen. Bueno, imagen, archivo o lo que vosotros veáis. Para ello vamos a crear un nuevo método, por ejemplo, para ahorrar un poco de tiempo vamos a copiar este post y le vamos a llamar, por ejemplo, porque vamos a pasar un image. Entonces vamos a hacer un post de image, de imagen. Aquí, como parámetro, vamos a recibir un iFormFile. ¿Vale? Esto. Entonces hay que importar la librería de SP Netcore HTTP. Y a esto le vamos a llamar, por ejemplo, el parámetro image. Esto es muy importante porque luego vamos a crear en Angular un parámetro que se llama de esta forma y para que lo binde correctamente tiene que estar así. ¿Vale? Entonces, esto, aquí recibiremos nuestra imagen y aquí realizaremos la acción que queramos. Podemos mandar la imagen a un blog de Azure, podemos guardarla localmente, podemos llamar a un servicio porque hemos mandado un Excel y tiene que procesar celdas y tiene que procesar operaciones e insertar en una base de datos esos resultados. lo que queramos, ¿vale? Porque esto es un file, ¿vale? Lo único es que nosotros queremos hacer un stream, imaginemos, del file para ello. Bueno, pues si queréis vamos a crear un stream para obtener el valor de la imagen, ¿vale? Porque el iFormFile, el iFormFile, perdón, es... no viene en plano, o sea, tú no tienes todos los datos ahí. con lo que vamos a crear un file stream, no quiero un result, quiero un file stream. Vamos a traer la librería necesaria, esta, usingSystem.io y vamos a pasarle el file path y vamos a crear un file mode, que es create. ¿Vale? Porque vamos a crear un file system. Esto así. y ahora lo creamos. Como es asíncrono este método, vamos a crear lo que nos pasan por parámetro, este image. ¿Vale? Para ello, si queremos hacer un método, es un async task. Si no sabéis lo que estoy haciendo, ver mi vídeo de netcore y lo entenderéis, ¿vale? Para marcar un método como asíncrono. y hacemos un copy to async dentro del stream que hemos creado. ¿Vale? Así que hemos hecho, hemos creado un stream que va a leer el contenido de nuestra imagen y lo vamos a meter y lo vamos a copiar en el stream. Quiero decir, hemos creado un stream y el contenido que le hemos pasado de este eformfile lo hemos copiado a la variable stream. Y luego, por supuesto, en ese stream ya tenemos, ya podemos convertirlo en una imagen, en un lo que sea, leer el contenido de ese stream. Para ello vamos a hacer un file path para que no nos pete esto. Y va a ser igual al path del getTemplate.finenail. Ya está. Con esto le ponemos aquí un punto de interrupción para que veamos. Esto lo salvamos. Entonces, vamos a arrancar la API para ver qué ruta tiene, qué localhost. Lo podríamos ver en propiedades, ¿vale? Pero en principio, no ves, aquí. Esta es la ruta de acceso de nuestra API. ¿Vale? Vamos a copiarla, la paramos y nos volvemos a nuestro Angular. ¿Vale? Entonces, esto que vamos a hacer, vamos a descomentarlo. Así. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Bueno, ahora tenemos que copiar el... Añadir el HTTP post, ¿vale? Para poder hacer... Bueno, de hecho lo que vamos a hacer es hacerlo bien y vamos a meterlo en el servicio. ¿Vale? Con lo que esto... ¿Vale? Vamos a quitarlo de aquí. Y esto también, que serían los header. Y que le eche el font data y lo que vamos a hacer es un modelo. Entonces, dentro de aquí, en service, vamos a hacer en este mismo, en el user service, no sé, no, eh. Y vamos a hacer un post de image. ¿Vale? Ahora veremos qué se le pasa a este método. ¿Vale? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, por ejemplo, vamos a copiar este post. Como aquí viene el... En el API URL, viene la configuración, ya tendríamos ese localhost. Con lo que he hecho antes de obtener esa ruta ha sido un poco tontería. Y vamos a ver en qué lo habíamos puesto. Para ver cómo se llama. ¿Vale? Está en el controlador de user. ¿Vale? Está en el API, user, image. Este sería nuestro... Nuestro... Nuestra ruta. ¿Vale? Con lo que nos vamos aquí y nos vamos al API, user y aquí, image. ¿Vale? Hasta aquí. Perfecto. Bueno, y esto... Recupera la respuesta y poco más. Lo siguiente que hay que hacer, vamos a hacer un... Un modelo. ¿Vale? Aquí imaginemos que vamos a pasar el... Un... Perdón. Una imagen. Que es un file. ¿Vale? A ver... Ah, perdón. Esto estamos... Estamos buenos. ¿Vale? Que es un file. Y lo que vamos a hacer aquí es crear el formdata que había aquí. ¿Vale? De hecho lo vamos a dejar aquí todo comentado para que no... Para que sepáis que esto estaba aquí. Entonces vamos a crear este formdata y lo vamos a meter en nuestro servicio. Podríamos hacerlo también en otro sitio. Pero... Aquí. Entonces, aquí vamos a pasar simplemente el file. Y aquí en el formdata que hemos creado, que es lo que le vamos a pasar a nuestro post. Aquí es lo que decía, que vamos a crear un formdata que se llama image, que tiene que coincidir con lo que habíamos puesto en el... Así. ¿Qué es lo que habíamos puesto en nuestro backend para que binde? O sea, este image tiene que ser este nombre. ¿Vale? Lo que viene aquí. ¿Vale? Para que binde bien. Vale. Entonces, ahora lo que le vamos a mandar en el post es el formdata. ¿Vale? Entonces ya tendríamos en nuestro servicio el post de la imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el file upload component tenemos que inyectar el servicio del user service para poder usarlo. ¿Vale? Con lo que nos vamos aquí en el file upload y en el constructor. ¿Vale? ¿Dónde? Aquí en el ng init. Aquí en el constructor. Aquí. Vamos a poner constructor. Y vamos a crear una variable private que se llame user service y que herede. O sea, vamos a guardar esto del user service. Aquí. Vale. ¿Vale? Entonces nos va a decir que lo... Aquí, espera. Primero que pongamos los estés y nos va a decir que lo importemos. ¿Vale? Pues importamos el user service. Vale. Ya está. Vale. El tese link es un poco follonero. Con estas cosas de los espacios y tal. ¿Vale? Ya lo tenemos. Y entonces ahora aquí, donde estaba el post... Vamos a crear... Vamos a poner, perdón. This. Siempre se me olvida. This user service. Post the image. Y le vamos a pasar el file. Aquí. Esto es una iteración. Y entonces este file. Porque este... Este componente acepta que puedas meter varios archivos. Entonces aquí por cada archivo que metas va a iterar. Va a salir esto en consola. Que vamos también a esconderlo. Y esto si no lo hubiésemos sacado un servicio. Pues se haría aquí. ¿Vale? Lo hemos hecho creo que de una forma más correcta que sacándonos en un servicio. Y entonces hacemos un post de la imagen. Y con esto en principio debería estar todo. Ahora solo queda probarlo. Vamos aquí a guardarlo. Y vamos a arrancar nuestro... Nuestra API por un lado. Y vamos a... Aquí... Vale. Estaba arrancado. ¿Vale? Vamos a hacer un ng-serve-o. También para arrancarlo todo. Vale. Ya vemos que ha arrancado nuestra app de Angular. Y nuestra API. ¿Vale? Ya lo tenemos todo aquí. Entonces vamos a hacer una prueba cargando una imagen. O sea, arrastrando una imagen hasta aquí. ¿Vale? Y ver si realmente se dispara y llega a nuestra API. ¿Vale? Voy a buscar una imagen. Vale. No lo vais a ver porque la tengo en otro monitor. Pero veis que tengo una imagen con mi avatar aquí. ¿Vale? Que la tengo seleccionada. Entonces me pondría encima del drop down y la suelto. Y como veis directamente se me va a mi API. ¿Vale? Porque está haciendo un post. Ahora en image. ¿Vale? Si nos ponemos enfrente de image vemos que... Vemos cómo se llama, la longitud, el nombre y lo vemos todo. Si vamos haciendo un stream. Ahora tenemos copiado en el stream. ¿Vale? Pues el archivo. Y ya con un archivo en stream podemos hacer lo que queramos con él. ¿Vale? Podemos transformarlo. Podemos hacer lo que sea. Que creo que se escapa un poco del ámbito de este vídeo. Y que podéis, haciendo una búsqueda en Google, podéis ver todas las posibilidades que tenéis con esto. ¿Vale? Entonces nada. Le damos aquí a continue. Si volvemos a nuestra API veis que aquí ya viene el nombre que le hemos puesto. Y poco más. ¿Vale? Ya sabéis cómo podéis crear un componente en Angular. ¿Qué es necesario de configurar? Y qué tipo de archivos hay que pasar como parámetro en el post de nuestra API de Netcore. Y bueno, hemos visto también cómo podemos crear el stream para poder tratar ese fichero. O sea, un archivo, un fichero o lo que le mandemos. Pues en la descripción de vídeo os dejaré las instrucciones del componente. Porque tiene muchísimas opciones de configuración. Por si queréis adaptarlo y configurarlo a vuestro gusto. Y nada más. Espero que os haya resultado el vídeo interesante. Y que... Y bueno, déjame vuestro feedback. Ya sabéis. Comentarios, correo, twitter. Y os ayudo si os hace falta. Pues nada más. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!